VK Multicines trae en sus pantallas el Teatro Nacional de Londres, una selecta programación de sus más aclamadas y laureadas obras interpretadas por actores de talla mundial. Las obras que se podrán ver en las salas de cine son Karen Hodgkin Ruth, John Marks, Hamlet y Frankenstein. Este ciclo que consta de 13 interpretaciones magistrales transmitidas en vivo y en directo, en alta definición en las pantallas de los VK Platino Basadre y VK Panorama en horario estelar. Las entradas en preventa se encuentran disponibles en la boletería de ambas sedes de la cadena de cine o vía online en la página que aparece en pantalla.